Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Mis amigos pasándola bien esta es la hora de que usted la pase bien se divierta nosotros estamos aquí lo hacemos de todo corazón para que usted se olvide de todas las cosas que están pasando de 7 a 8 esta es la terapia de Puerto Rico para que usted se disfrute goce con nosotros se ría de las ocurrencias de nosotros gane mucho dinero y estamos aquí para ustedes esto es Puerto Rico gana vamos para el carrito de compra de nuestra buena gente de selecto mira prepárate para conseguir de todo en una sola visita en supermercados selectos encontrarás los artículos que necesitas para toda tu familia aquí te queremos bien por eso sigue estos pasos al hacer tu compra envía al supermercado un solo miembro de tu familia tenga la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de la otra persona cuando entres a la tienda camina en una sola dirección considera a los demás y haz tus compras en o menos de 45 minutos estos son algunos consejos de supermercados selectos para que todos estemos bien supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviendo a Puerto Rico por más de 40 años un besote para nuestra amiga que la queremos que la amamos y de parte de Puerto Rico gana sabes que te queremos con todo el corazón saludo Elia te enviamos un besote desde acá saludos Elia te queremos mucho 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 y ahora si nos vamos con el carrito de compras selectos tengo a Nira Figueroa desde San Germán hello mira cómo está mi amor bien mira 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 estás ahí con toda tu familia mira 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 mi hijo mayor Cristian mi hija Valeria el Benjamín muy bien está ahí tranquilitos en su casa haciendo la cuarentena los que nos toca ¿verdad que sí? Si muy bien mira yo tengo el carrito de compras selectos y yo me encantaría que se fuera el carrito para San Germán a mí también quién tú quieres de la producción puede ser las modelos puede ser los camarógrafos puede ser adolfo que está pegado el cabezudo puede ser allá y el nuestro locutor puede ser finito que está por ahí puede ser jay si puede ser carlos puede ser rey mundi puede ser iván que está en la otra cámara oye mira tengo 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 un chico sexy aquí iván pome a iván iván y va que está hoy igualmente ven para acá iván iván me paga iván lo va a tirar por ti va a tirar por ti ahí está ahí está mira te tengo iván nuestra alma secreta está iván iván tiene un reguero iván antes de las nueve que viene por ahí minuto para minuto para ganar y van a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres que se lleva el carrito va bien va bien va bien va bien se lo llevó felicidades nos vemos mi amor minuto para ganar lo próximo nos vemos nos vemos y